y buenos días amigos del forex qué tal cómo están aquí estamos con un nuevo vídeo nueva semana 8 de marzo y entonces listos para ver una panorámica un cuadro general de nuestro mercado forex como cada día lunes obviamente conmigo mauricio sin y maury forex espero que hayan pasado un lindísimo fin de semana y entonces vamos a comenzar con siempre nuestro método de acción del precio con el gráfico del dólar vamos a ver qué sucedió la semana pasada fue una semana y en realidad ya son dos semanas de movimiento alcista del dólar que cuando parecía poder al contrario continuar un movimiento descendente la principal tendencia bajista que también podemos apreciar aquí en el gráfico todo cambió con un movimiento fuerte al alza que el 26 de febrero rompió la media móvil hacia arriba y luego continuó la semana pasada este movimiento ascendente que empujó la cotización el día viernes por encima de esta zona de resistencia de corto plazo el área donde nos encontramos ahora es muy importante no sólo por ser un nivel técnico estático como pueden ver sino sobre todo para ser un nivel importante dinámico porque no en este time frame sino en el gráfico semanal aquí está podemos ver cómo tenemos una la llegada de la media móvil desde arriba tendencia obviamente descendente media móvil que podría también favorecer una nueva presión en venta lo hizo parcialmente al final de la semana pasada el día viernes con este contromovimiento descendente que hemos visto también en la vela daily del día viernes esta mecha superior en este momento estamos más o menos ahí en el mismo nivel pero es temprano sólo son las ocho y media en este momento de este día lunes ocho y media horario europeo estamos al comienzo de esta sesión tenemos muchas horas y desde un punto de vista semanal tenemos varios días antes de que termine la vela podríamos ver tanto una una nueva presión en venta así como una ruptura al alza y de esto dependerá también el escenario de varios pares de divisas con el mismo dólar y no sólo por ejemplo de todos los pares de divisas que tenemos con el usd de los principales obviamente sólo el euro dólar muestra una situación muy bajista como para romper también la media móvil en el time frame semanal tuvimos ya una ruptura en el time frame weekly del euro dólar al contrario los otros pares de divisas como por ejemplo auto usd o el cable libra usd o nueva zelanda usd muestran un escenario descendente de corto plazo en el gráfico daily pero todavía una situación bien alcista en el time frame semanal con una media móvil que todavía no ha llegado a la cotización en este sentido sería posible ver movimientos descendentes de corto plazo y en las respectivas áreas de soporte buscar nuevas oportunidades en los próximos días como mañana o pasado mañana en compra por ejemplo en el caso de cable aquí en esta zona de soporte en el caso de auto usd en esta área 0 76 0 76 y 30 así como un movimiento descendente aunque sea momentáneo sería bueno verlo en los varios pares con el yen porque tuvimos un movimiento en general al alza de la de las divisas con el yen entonces una debilidad de la divisa de japón y las tendencias son muy alcistas y sería bueno ver algunos movimientos de corrección por ejemplo libra y en el caso de audien un poquito más abajo para buscar una oportunidad en compra lo mismo con euro y en un descenso hacia la media móvil o el mismo libra y en hacia esta zona 148 o también y sobre todo usd yen que subió bastante debido a la fortaleza también del dólar norteamericano entonces más que la zona 108 sería bueno ver un descenso hacia la zona 107 para comprar desde un punto de vista económico a un nivel de precio mejor entonces todos los pares con el yen destacan esta situación más al alza pero la necesidad si es posible de considerar señales de trading en niveles más interesantes al contrario wall street sigue dibujando movimientos a la baja en una situación mediamente clara el escenario de mediano plazo es al alza pero el corto plazo es muy bajista como pueden ver y entonces mejor esperar una confirmación sobre todo en algunos parece ver algunos índices europeos como el dax que destacan muchísima incertidumbre como pueden ver descendente la situación de los metales preciosos con oro y plata a la baja tanto en el corto plazo como en el time frame semanal vamos a ver si tendremos la oportunidad de entrar en este movimiento descendente de repente la plata también después de una momentánea corrección si será posible una corrección la estoy esperando también en el petróleo pero en este caso a la baja para evaluar una entrada en compra entonces como pueden ver tenemos en varios pares de divisas tendencias que podrían reanudar sobre todo de tipo semanal pero sería bueno en estos próximos días digamos en la mitad de esta semana la primera mitad ver algunos movimientos de momentánea corrección antes de ver claras señales a favor de la dirección pero veremos y obviamente lo comentaremos en los próximos días tal vez también en la sesión en vivo que tendremos el día miércoles pasado mañana a la misma hora 15 con 15 minutos horario de madrid los espero en el área streams mientras tanto dejen sus comentarios si desean sus preguntas dejen un me gusta al vídeo si les gustó y nos estamos viendo entonces el día miércoles con una nueva cita en vivo saludos y feliz feliz semana de trading buen trading para todos ustedes hasta la próxima con mauricio